Oye, esta gente se viraron, pero... Somos Baby Rante Gringo, ya tú sabes, ParamundoRD.com Ya tú sabes, Baby Rante Gringo, un saludo especial, Chilly Rante Somos Rante Muchachos que pueden hablar de la controversia que se ha creado en los medios internacionales saliendo esta controversia de República Dominicana sobre el remix que hicieron con Daddy Yankee que supuestamente el vaquero dice que usted le está tirando al pueblo dominicano Bueno, yo creo que es una parte muy delicada de lo que está pasando en estos momentos Yo creo que el tipo tiene que guiarse un poquito más de inteligente y saber que también las culturas, aunque hablamos el mismo idioma y somos iguales por hablar el mismo idioma pero hay palabras que no son las mismas y a lo mejor en Santo Domingo significa una, en Puerto Rico significa otra en Venezuela significa otra, en Honduras significa otra, en Nicaragua Yo creo que faltarle respeto al pueblo dominicano es algo que no está en mí porque ellos forman parte de algo muy especial, lo que es mi trayectoria en los tiempos de los 90 tú sabes que no, está un poquito más que un artista que parece que está falta de atención y quiera buscar la manera de hacer controversia yo en estos momentos me están pasando unas cositas bonitas como estar de vuelta con Gringo estoy haciendo el disco de Comba, estoy haciendo Romance de Ruido, estoy haciendo mi disco de Por Siempre yo salí en el ritmo del tema de lo que es, de Yankees somos de calle, Gringo sale la película, tú sabes pero es algo que en verdad, en verdad están pasando unas cositas bonitas que no voy a dejar que venga otro de otro lugar a estar españando los frutos y las cositas buenas yo no tengo que faltarle respeto al pueblo dominicano y yo creo que ya dije todo y no tengo que seguir hablando más de lo mismo yo soy una persona que en la parte de lo que es la trayectoria, en lo que es tiraera y música, en lo que es rap, en lo que es reggae porque yo no canto reggae nada más, soy una persona que soy bien transparente y digo lo que siento sin importarme lo que piense la otra persona y si tengo que tirar directamente, tiro directamente, no soy de estos cantantes artificiales que forman guerras y tiran con puñitas y no dicen nombre o no describen a quién es y solamente el público se tiene que molestar la cabeza para poder saber para quién es la tiraera soy bien transparente, soy que en verdad está un poquito de más de lo que está pasando con esto y que piensen de esa manera de mí es que yo le estoy faltando el respeto al pueblo dominicano, lo de la palabra de lo que es Trili para Puerto Rico es una persona que charla o puede ser que está flojo lo que hizo o lo que va a hacer yo creo que tiene mucha, mucha, ¿cómo se dice? mucho, mucho dicho muchas connotaciones la palabra tiene, tiene, ajá, eso mismo, tú sabes que que no tiene nada que ver con los dominicanos, punto y se acabó no tiene nada que ver, incluso donde yo vivo, donde me crié cerca de la calle Guayama el que el dominicano que sabe de Puerto Rico sabe lo que es barrio obrero, la calle Guayama eso está repleto de dominicanos en las monjas eso está repleto de dominicanos estamos criados con dominicanos, estamos trabajando con un dominicano que se llama Diego Yeri, estamos en el estudio de Diego Yeri tú me entiendes, de qué están hablando, no sabemos de verdad y si lo están buscando una controversia o algo para querer manchar la imagen de Baby Rasty Gringo para que Baby Rasty Gringo pues cerrarle las puertas a la gente bonita de Santo Domingo pues creo que están haciendo, están haciendo ruido pero de verdad que con esto que estamos hablando aquí el que esté viendo esto, que sea dominicano que de verdad, tú sabes no se le crean las pancucas esas de verdad que nosotros, lo que es Baby Rasty Gringo la primera oportunidad de salir de Puerto Rico a ser internacional fue a lo que fue la República Dominicana estamos bien agradecidos con los dominicanos vamos a Nueva York y nos encontramos con dominicanos vamos a Miami, hay dominicanos mira, hay dominicanos en todos lados lo que son los borricos es los dominicanos quién se está poniendo a inventar esa estupidez de que Puerto Rico en contra de Santo Domingo el zángano que lo está diciendo que entonces se ponga para lo suyo y quiera tirar contra Baby Rasty Gringo vamos a separar lo que es lo que es las culturas y vamos a tirarnos liricalmente si eres un hijo de puta pues tírate para acá que estamos ready para ti o para quien sea Baby Rasty Gringo este es el comba y el pueblo dominicano Puerto Rico todos los Estados Unidos toda Latinoamérica sabe que Baby Rasty Gringo tira con nombre yo estamos con rodeo y también para que vean que trabajamos con dominicanos trabajamos con Looney Tune tú me entiendes de qué me estamos hablando señores DJ Eric productor de productores el creador de la industria DJ Eric que tú puedes hablar de que tus pupilos Baby Rasty Gringo por mucho tiempo grandes amigos estamos en tu estudio este es la aquí se crearon muchos palos de lo que hoy le llaman género gente es respeto nunca podemos meter las banderas en esto esto es música esto es para el disfrute de la juventud para el relajo para que la pasen bien no meter las banderas porque eso está mal y está de más oye yo te voy a decir algo usted cree que si si yo fuera un poquito despistado o lo que estamos haciendo nosotros íbamos a estar despistado tú te crees que si yo mencionaba la palabra que tú estás diciendo que yo mencioné DJ Eric me la va a permitir no creo que él la vaya a permitir porque sería faltarle respeto a él mismo y yo no estoy aquí por faltarle respeto a nadie